¡Suscríbete al canal! El Ford Focus del 2015 por solo $159 dólares al mes. ¿Escuchó bien? Solo $159 al mes por el Ford Focus. Arriende el nuevo 2016 Ford Fusion por solo $169 dólares al mes. Así es, solo paga $169 al mes por el Ford Fusion. Además, reciba 0% de interés hasta por 72 meses en compra de modelos selectos del 2015 y reciba $1,000 dólares de bono navideño en efectivo. Venga ya a Central Ford y admire el nuevo y poderoso 2016 Ford Mustang Shelby GT350. Aproveche la gran venta de liquidación. Solo este fin de semana en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone.